Música Estamos de regreso en su programa Check Engine y recuerden que este programa ha traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de Casa de las Mangueras, Llanteras El Chelito, Autos Rusos Santok y por supuesto Fernández Cera. Vamos a continuar con esto que es el 4x4 de Nueva Guinea, por supuesto nosotros nos movimos hasta aquel sector desde un día antes para traerles las mejores imágenes del 4x4 ya que recuerden nosotros somos el único programa automotriz que les traen lo mejor de lo mejor en lo que es los deportes automotrices y el 4x4 de Nueva Guinea no fue la excepción a pesar de que tuvo mucha lluvia, hay que decir que pudimos grabar todo lo que pudimos grabar pues básicamente que nos dejó la lluvia pero fue genial por supuesto y un gran saludo a aquellas personas de Nueva Guinea, a todos aquellos que nos miran fuera de Managua y vamos con el 4x4 Nueva Guinea 2016 ¡Gracias! 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 ¿Vamos, eh? ¡Uno! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Sale! ¡Sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!